Una linda oportunidad, la verdad, a mí me fascina, me apasiona el rock, me apasiona la música en realidad y tener la posibilidad de estar ahí en el lugar con Jorge, que ha sido quien me convocó para poder charlar con protagonistas tan importantes de la historia de nuestro rock, la verdad es que me... de alguna manera me conforta y me pone muy contento. Esta serie de recitales trae a distintos personajes de la historia del rock, arranca con un emblemático. Sí, arranca con una piedra fundamental, diría yo, fundacional de la historia del rock, que es Raúl Porchetto, un tipo que ha sido muy importante en el inicio, en las raíces de nuestra música más rock and rollera y de ahí en adelante el ejemplo de Marcelo Moura, importantísimo en los 80, de la mano de Virus, también un poco más cercano a esta época, el hecho de que esté Daniel Herrero, que también ha sabido convocar al público quizás más joven, un poquito más ligado al pop, pero de todas maneras está en el abanico de posibilidades que otorga el rock nacional. Bueno, te va a tocar esta responsabilidad, pero casi casi representando a todos los colegas locales. Espero hacerlo de la mejor manera, la verdad insisto, a mí me apasiona, me defino como hasta un nerd, diría, de la música, así que no creo que haya ningún inconveniente y me interesa mucho además trasladarlo a los tiempos que corren, porque son personas que han tenido, digamos, su pico de popularidad en un momento que la tecnología no estaba tan desarrollada, entonces el hecho de saber cómo se manejan con las nuevas plataformas, qué piensa de Spotify, si utilizan YouTube, todo ese tipo de cuestiones me parece interesante, también para que aporten la experiencia que tienen ellos a los chicos jóvenes que por ahí tienen ganas de empezar a hacer música. Hola, ¿qué tal gente de la Costa? Mi nombre es Raúl Porchetto y los quería invitar para el 4 de enero que arranca el ciclo Rock Arte y allí vamos a estar tocando a las 5 de la tarde en la Avenida Libertador y Costanera. Los esperamos. Un abrazo grande. ¡Gracias!